Preparando Miguel Peña, suelta el zurdo, lanzamiento, línea, entre tercera y short, la pelota de imparable al jardín izquierdo. Y ahí está Balbino Fuenmayor, llegando a los 500 imparables en Liga Mexicana de Béisbol, Balbinator. La gente que le reconoce aquí en Unistrad Stadium, de nueva cuenta este estadio, pues es testigo de la historia para el venezolano mexicano. Ese hit 500 imparables en la Liga Mexicana de Béisbol, así lo anuncia el sonido local.